mis queridos hermanos hoy quiero invitarte para que esta oración la hagamos mínimo 40 días porque muchas veces nosotros queremos hacer durante el día cosas maravillosas tenemos buenas intenciones y nos pasa como decía san pablo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago todos tenemos cadenas ataduras de todas las influencias negativas que vienen de los antepasados y esto se va pasando de generación en generación por eso la importancia de sanar y liberar nuestro árbol genealógico para que toda aquella tendencia negativa que se ha heredado podamos ser libres a través de la oración y así tener un día cada día que pase muchas bendiciones que caigan toda clase de bendiciones como dice la promesa de dios algunos preguntamos que es una atadura intergeneracional hermanos es una tendencia inconsciente a repetir conductas negativas que vienen normalmente de los antepasados así que vamos a disponernos a hacer esta oración para que el espíritu santo nos revele qué cosas están afectando nuestro progreso espiritual y material que provienen de los ancestros ahora te invito hermano hermana que a través de esta oración pensemos qué es lo que más ha afectado nuestra familia en los antepasados y que también está afectando a tus hijos o a toda tu familia esto solamente se logra a través de la oración y así mis queridos hermanos vamos a iniciar todos los días a plenitud el trabajo y todas nuestras realizaciones porque siempre vamos a amanecer gozosos y llenos de amor porque todo aquello que nos ataba que esas tendencias que nos hacían durante el día caer a cosas que nos hacían daño a través de esta oración vamos a conseguir toda clase de bendiciones hermano hermana que vamos a hacer esta oración invitemos a jesús va a sentir a jesús a tu lado que se acerca te abraza porque quiere liberarte y vamos a iniciar esta oración ahí diciéndole a jesús oh jesús amado hoy quiero bendito jesús que cualquier palabra negativa que mis antepasados hayan enviado afectando nuestro árbol genealógico afectando las generaciones pasadas y afectando mi generación toda palabra que nos haya alcanzado cualquier palabra negativa negativa que haya activado ataduras de ruina de estancamiento ataduras de pobreza ataduras de miseria hoy te pido señor que esas palabras queden desactivadas y pongo fin a toda influencia negativa que nos haya alcanzado por cualquier antepasado que abrió esa puerta y que en este momento estamos bloqueados no podemos avanzar progresar solo tú sabes señor hermano hermana entregue todo aquello que ha luchado en la vida y que no ha podido alcanzar todos esos esfuerzos que desde que se levanta tiene ese propósito de sacar adelante y no le resultan y así pasan meses entreguele a jesús para que se rompa esa atadura esa influencia negativa que quizás viene de algún antepasado pero que hoy el señor va a abrir esas puertas de bendición y va a decir me declaro bendecido como tú dices en tu palabra hay en jesús te bendeciré y serás bendición hoy señor recibo esta palabra para mí y para mi familia y mis futuros descendientes me declaro bendecido hoy señor te doy el derecho que te quedes en esta generación para que rompa toda cadena para que empiece un nuevo linaje en prosperidad progreso gozo y felicidad que cada día que amanezca pueda decir señor gracias porque ahora si me siento libre todas las cosas me resultan bien todos mis propósitos se me dan y todo lo que anhelo se convierte en bendiciones gracias señor bendito jesús quiero que seas tú en este momento rompiendo toda atadura espiritual que haya contaminado cualquier generación anterior y que hoy día se ha transmitido de generación en generación destruyendo nuestra familia para que no progresemos para que nos mantengamos arruinados por eso señor oh jesús amado con tu sangre preciosa libera nuestra familia pasa bendito señor por línea paterna primera generación segunda tercera cuarta hasta llegar a la vigésima generación ancestral ahora quiero bendito jesús que limpie mi linaje por línea materna toda cadena que viene de los antepasados ataduras espirituales pecados que se van pasando de generación en generación hoy te pido señor que todas estas cosas que están afectando nuestras relaciones limpia con tu sangre preciosa y restaura de nuevo esta generación para que mis descendientes oh señor amado vivan en libertad que si cualquier espíritu inmundo ha influido para destruir dañar la paz de toda nuestra familia ahora mismo lo ato lo encadeno y lo pongo a los pies tuyos jesús amado para que se rompa toda atadura toda fuerza maligna que esté robando la paz en esta generación por eso señor gracias porque tú me vas a permitir que cuando me despierte siempre en mí haya libertad porque en mi corazón tú colocas señor una gran bendición a través de esta oración y es conseguir paz porque tú dijiste mi paso dejo mi paso doy pero no la paz que da este mundo sino la paz verdadera por eso señor que sea tu sangre rompiendo toda cadena que esté oprimiendo nuestro árbol genealógico para que así empecemos a vivir una vida en victoria en gozo y en prosperidad y que todo lo que emprendamos nos salga bien señor 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 jesús hoy te pido para que seas tú cerrando toda puerta al odio resentimiento o cualquier herida que haya sido causado en cualquier forma a través de mi linaje en el nombre tuyo jesús y con la espada del espíritu santo rompo todos los patronos de odio cualquier raíz de amargura o resentimiento haz que todo mi linaje conozca la alegría el perdón hoy señor te pido que toda herida que haya sido causada por peleas de mis antepasados por herencia por malos tratos que me dieron o que mis antepasados también tuvieron que vivir te suplico señor que rompa todo dolor que haya sido causado en las distintas generaciones y que están afectando mi familia que llegue el amor trae la comprensión la unidad el perdón para así tener mucha alegría en el nombre tuyo Jesús corto todos los patronos de sufrimiento por autorrechazo quizás causado señor por mis padres por profesores también rechazos recibidos por mi cónyuge por mi familia por un profesor enumera aquellos momentos de dolor cuando te sentiste rechazado o rechazada y piensa si alguno de tus antepasados también pasó por esa misma situación para que realmente quede cortada en esta generación toda cadena que viene de los ancestros que se repite de generación a generación solo tú sabes señor hermano hermana revisa tu línea paterna o materna si algún antepasado también ha tenido experiencias dolorosas y que hoy se está repitiendo en esta generación para que quede cortada con la sangre de Cristo y no pase a más generaciones dile al señor te doy gracias Jesús amado porque tú has llenado mi corazón con esa agua viva con esa sangre que derramaste allí en el calvario y hoy me has liberado de toda cadena de todo aquello que no me deja avanzar para tener buenas relaciones en mi trabajo en mi casa con mis hijos con mi esposo con todos los seres que yo amo hoy señor trae esa paz a mi corazón y esa esa influencia de amor que viene de ti para transmitirla a todos mis seres queridos gracias señor bendito sea señor ahora hermano hermana va a pronunciar los nombres y apellidos de tu papá y tu mamá bendito jesús quiero presentarte a mi familia paterna para que seas tú en este momento recorriendo toda la historia hasta llegar a la vigésima generación jesús amado te invito para que también recorra toda la historia de mi familia materna hasta llegar a la vigésima generación y así con tu amor bendito señor con tu poder se rompa todas cadenas toda influencia que haya llegado en cualquier generación cualquier espíritu de drogadicción espíritu de adicción al alcoholismo entreguele al señor cualquier adicción que tenga o que estén afectando tu familia piense en tus tíos abuelos que es lo que más ha afectado y han destruido sus familias bendito jesús también te entrego todas las infidelidades que haya ocurrido en mis antepasados y en esta generación quiero entregarte también querido jesús todas aquellas enfermedades que han afectado a mi familia y que han muerto a temprana edad hoy bendito señor te pido que recorras hacia atrás todo mi linaje arrancando cualquier atadura emocional por rechazos temores tristeza depresiones señor si hay influencia de personas que en el pasado estuvieron en contacto con lo oculto y esto ha afectado mi familia está en este momento trayendo ruina miseria estancamiento hoy te pido jesús amado que con tu sangre bañe toda mi familia linaje paterno y materno para que empecemos a vivir una vida sana una vida libre una vida en prosperidad en progreso porque tu señor sé que vas a liberar mi familia para ser bendecido recibo en este momento toda clase de bendiciones como dice tu palabra los bendeciré les enviaré lluvia de bendiciones en el tiempo oportuno hoy es el tiempo oportuno de mi bendición para mi familia porque mis descendientes como dice la palabra de Dios serán bendecidos porque a través de esta oración se ha cortado toda influencia y ellos van a ser libres de todo fracaso tanto emocional espiritual y material hoy señor me declaro también bendecido y a partir de esta oración sé que se me van a abrir caminos grandes de bendiciones oportunidades nuevas no tendré derrotas ni sentimentalmente emocionalmente financieramente no señor porque he sido liberado por tu sangre preciosa y toda cadena tazura que venían de mis antepasados hoy han quedado destruidas por la sangre preciosa que tú derramaste en el calvario jesús yo confío en ti jesús yo confío en ti aún sin ver sin entender yo confío yo confío en ti sin condición y de corazón yo confío en ti quiero invitar de que cantes a que le digas a jesús con nosotros jesús yo confío en ti jesús jesús yo confío en ti jesús yo confío en ti aún sin ver aún sin ver sin entender yo confío en ti sin condición ni de corazón ahora mi querido hermano hermana que está haciendo esta oración yo te recomiendo que invite a muchos familiares y amigos especialmente los más cercanos de tu familia para que ellos también unidos en esta oración mi querido hermano hermana puedan liberar toda atadura toda cadena toda influencia negativa que está afectando esta generación y así queridos hermanos empezarán a vivir una vida nueva llena de gozo paz y prosperidad te invito para que también coloque ahí en el comentario esto nos ayuda porque diariamente subimos videos de sanación de liberación de toda clase de oraciones de música de enseñanzas para llegar al mundo entero un comentario nos hace sentir felices porque sabemos que el mundo entero está unido a través de nuestro canal fundación casa de oración maría inmaculada entonces la frasecita que yo siempre recomiendo vamos a escribir ahí y decir gracias jesús porque por tu sangre preciosa se han roto todas cadenas y ataduras que venían de mis antepasados soy libre si tiene alguna petición especial querido hermano para poder orar nosotros todos los días hacemos oración por los que nos solicitan a través de nuestro whatsapp 300 420 56 74 o el correo electrónico fucomim arroba gmail punto com tenemos muchos libros acerca de lo intergeneracional así que pueden comunicarse en este número de telefónico que es la librería 239 95 77 estamos en Bogotá Colombia les habló Consuelo de la casa oración María Inmaculada o Gracias por ver el video